Gracias ¿Sabes quién me la hizo? ¿Y esta para el chofer? Bueno, el taxi Bueno ¿Y dónde son? De Israel De Israel en la Argentina ¿Información en español? No, no, en inglés Inglés ¿Y esta para el chute? ¿Qué es la chute? ¿Y esta para el chute? ¿Y esta para el chute? ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Nos alguien le pregunta por el chute! ¡Dios, no hay muchos! ¡Gracias!